Hola amigas y amigos del mundo de Corazón de Melón, en esta ocasión les voy a hablar sobre la aplicación de Amino. La podrán encontrar para Google Play, Android y iOS App Store. El link se los dejo abajo en la descripción del video. También su queridísima Cassandra Panens les va a enseñar a ocupar la aplicación de Google Play Corazón de Melón Amino. Así que comencemos, hay tres maneras diferentes de registrarse, ya sea Facebook, Google o por email. Ustedes pueden elegir la más cómoda. Y muy bien, yo elegí Facebook. Listo. Y Chess nos da la bienvenida. Hola, bienvenidos a Corazón de Melón. Te divertirás mucho aquí, hay retos, fanfeeds que puedes leer y o escribir más cosas. Lee las normas de la comunidad antes de escribir y charlar para evitar problemas en el futuro. Es muy importante. Ella es una de las líderes y también hay curadores. Pronto van a conocerlos, son los que mantienen en orden la comunidad. Podemos dar nuestro aprecio a las sucreces en sus blogs simplemente dando al corazón. Y como pueden ver aquí tenemos todo lo que representa Amino. Tenemos lo que es titulares, que es donde aparecen los blogs más destacados de la comunidad. En los que podrán ver, por ejemplo, batallas de Corazón de Melón. Yo estoy ahí, un saludo a May. Este blog es un tipo de encuesta en el cual ella nos está pidiendo que hagamos una eliminatoria. Batallas de Corazón de Melón. En esta ocasión se tendría que votar, por ejemplo, por Rosalia y por Lake. Entonces, proseguimos a votar. Seguramente va a ganar Rosalia. La amamos. Le dejas presionado el dedo y listo. Vamos a ver los resultados. Oh Dios mío, 544 votaciones. Seguramente ya serán más cuando las vayan a ver. Y recuerda siempre dejar un comentario en los blogs. Eso habla bien de ti. Tenemos muchísimo, muchísimo que hacer en lo que es Corazón de Melón Amino. Y no solo hay eso, chicas. También están los chats públicos, en donde pueden ver Roll, Decorazón de Melón, Busco Amigas, Hablemos de Corazón de Melón y entre otros. En lo más reciente encontrarán lo que son los blogs más recientes. Por ejemplo, este de Angie D, que dice Rosalia en la ropa interior. ¿Quieren ver lo que dice? Pues entren a Corazón de Melón Amino. La pestaña Siguiendo, que es sobre todos los blogs de las personas que tú, como usuario de Corazón de Melón Amino, está siguiendo. Oh, y ustedes también, chicos. Que aquí no se discrimina a nadie. Muy bien, ahora hablemos sobre nuestro perfil. En su perfil encontrarán toda la información respecto a ustedes como usuarias de Corazón de Melón Amino. Podrán editar el perfil, agregar el nombre que ustedes gusten, editar su foto de perfil y la galería. Pueden agregar inclusive GIF e imágenes normales. Agregar lo que es su ubicación y biografía corta. Se van acumulando lo que es su reputación en puntos. Y como pueden ver, yo soy nivel 8. Y también aparece lo que es la fecha del día en que yo empecé a entrar en Corazón de Melón Amino desde hace 9 días. Aparecen los usuarios que vas siguiendo y las sucretes lindas que te van siguiendo. Que muchas gracias, chicas. No se arrepentirán. Pueden agregar a sus favoritos muchísimas informaciones de las de los chicos de Corazón de Melón. Por ejemplo, yo tengo las normas de la comunidad. Que no olviden leerlas. Tienen las publicaciones, el muro, donde les hacen comentarios y la biografía. Y así es como queda, chicas, sus seguidores hermosos. Y como escribir un blog y ponerle imágenes como este. Le ponen un título y le escriben alguna información que gusten compartirle a las usuarias. Escribe lo que gusten y a continuación pueden agregar GIF, imágenes, inclusive videos. De esta manera. Vamos a dar clic en tomar foto, escoger GIF o video. Pues vamos a buscar un GIF en línea. Salen a continuación todos estos. Sí, a mí me gusta este. Y se carga. También, no olvides que puedes agregar más favoritos. Por ejemplo, los que tienes. Yo voy a poner las normas. Use correcto. Del foro de corazón de melón del juego. Y después también debes elegir la categoría. Que es muy importante, chicas. Yo lo agregaré en mejora a la comunidad. Y le das a la palomita buena onda. Y para hacer su blog público, solamente hay que dar a una palomita. ¡Voilá! Veré el blog que creaste y le das a MEDER. Gracias por seguirme. Ahí le pueden dar like. Todo lo que escribí, muchas gracias. En GIF. Y una imagen que yo misma busqué entre las que tengo en mi móvil. Los favoritos vinculados para que puedan entrar. Como pueden ver, están las notificaciones. Y ahí entran y pueden ver notificaciones que les llegan de los usuarios. Que le dan like, corazoncito a sus blogs. Redactar, miembros, paneles de líderes y guardados. Y les voy a enseñar a hacer un chat. Le van a montar en donde está este signo de más. Y van a agregar un título y una foto de portada. Como el propietario del chat público, eres responsable de mantener una conversación apropiada. Y que cumpla con las normas de la comunidad. Si no, este va a ser eliminado, ¿eh, chicas? Una vez, poniendo lo que es su foto de portada, el nombre de su chat, información sobre el chat. Pueden invitar a más usuarias amigas de ustedes a la conversación. Y para despedirme, ¿qué voy a publicar en esta semana? Así que voy a leer todos los comentarios. Y a cada uno de ustedes les voy a agradecer muchísimo por comentar su opinión respecto a la aplicación de Amino. Ya con el tiempo ustedes se darán cuenta lo grandiosa que es. Yo estoy atrapada. Así que por favor, déjenme sus comentarios. Y os agradeceré muchísimo y muchísimas gracias, especialmente Chis, que me ayudó a publicar esto en los destacados para que lo puedan ver las sucretes y sucretos de toda la comunidad. Pues me despido, chicas. Espero que este video, aunque sea un poquito largo, les haya explicado todo lo que se puede hacer en la comunidad. Que faltan muchísimas cosas más que puedan ver. Y chau chau, bienvenidas a Corazón de Melón Amino.